Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el gorral de la gallina Y decirle, ese gallo me las paga, con toda la gallina, solito se quedó el gallo prendionado Y la pata captaría, el gallo prendionado, y la pata captaría La pata captaría, el gallo prendionado, y la pata captaría